En este video, demostraremos cómo tomar una captura de pantalla en el iPhone 15. Pero antes de sumergirnos, te invito a pulsar ese botón de Me Gusta si estás emocionado por aprender esto y compartir tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu feedback nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Tomar una captura de pantalla te permite capturar y guardar una imagen estática de la pantalla de tu dispositivo. Útil para compartir información, solucionar problemas o preservar contenido importante. Es una forma rápida y conveniente de capturar y compartir momentos específicos o información mostrada en tu iPhone. Capturar capturas de pantalla en el iPhone 15 es muy fácil. Y no hay solo una, sino dos maneras de hacerlo. El método convencional implica presionar simultáneamente el botón de encendido y el botón de subir volumen. Esto activa el sonido del obturador, indicando que tu captura de pantalla se ha realizado con éxito. Sin embargo, para un enfoque más simplificado y manos libres, hay un método aún más genial. Navega a la configuración de tu iPhone. Luego toca en Accesibilidad. Desde allí, selecciona Tacto. Y desplázate hacia abajo hasta que encuentres la opción etiquetada como Toque Posterior. Esta innovadora función te permite tomar una captura de pantalla en un simple segundo, con solo tocar la parte trasera de tu iPhone, eliminando la necesidad de presionar cualquier botón físico. Para activar esta función, elige Double Tap. Y luego selecciona Captura de pantalla de la lista de acciones disponibles. Una vez que hayas hecho estos ajustes, estás listo para poner este nuevo método a prueba. Ahora, la próxima vez que quieras capturar una captura de pantalla, solo da dos toques en la parte posterior de tu iPhone. Y eso es todo. No hay necesidad de lidiar con botones. La captura de pantalla se realiza de manera rápida y eficiente. Es un truco útil para aquellos que prefieren una experiencia más manos libres al usar su dispositivo. Para asegurarte de que funciona sin problemas, intenta capturar una captura de pantalla usando el método de toque trasero. Notarás la conveniencia y velocidad de esta técnica alternativa de captura de pantalla, convirtiéndola en una valiosa adición a tu kit de herramientas del usuario del iPhone 15. Si este video te pareció útil, tómate un momento para darle me gusta, comentar y suscribirte con notificaciones. Nos inspiran tus me gusta y comentarios para crear más contenido como este. Y suscribirte garantiza que no te perderás nuestros futuros tutoriales. Puedes encontrar más tutoriales y recursos en nuestro sitio web, mediamagnetguide.com. Manténgase en sintonía para más tutoriales emocionantes y consejos que vienen en tu camino.